Ha venido en varias ocasiones, al igual que el carrusel Magik. El Magik es un poquito más pequeño y es el que llevan los padres. Ellos lo llevan, son Yogi y Katí. Está hecho todo con materiales de cuero, con metal, hecho todo a mano. Es una maravilla y la imaginería de todos estos objetos maravillosos o animales fantásticos parece que te trasladan a uno de los viajes de Julio Verne, al centro de la Tierra o algo similar. Es para nosotros el carrusel emblemático para Titirimundi porque cuando llegan aquí los camiones, para nosotros es el ya están aquí. Comienza esta semana a montarse el carrusel y ya en breve vamos a tener la fiesta que estamos buscando todos los años. La fiesta de los sentidos, como decía Julio. Y también en Google reconocen este carrusel. Sí, hace poco ha salido un reportaje de los carruseles en los que por lo menos debes de montar una vez en tu vida. Y fue nuestra sorpresa cuando estuvimos viéndola que el segundo carrusel en la lista es este carrusel de Andrea aquí, a los pies del apoducto. Porque este es un carrusel ambulante, suele estar en Nantes, en Bruselas, en Marsella y aquí no se pierda nunca su titac en el mes de mayo con Segovia. El carrusel que viene normalmente es el magico, pero bueno se alteran un poco. Los dos han sido creados por la compañía de Nantes, que están aplicándose en Nantes, la Machine. El otro es de 1992, este es de 1999. Y bueno, van un poco en la misma línea, en la misma estética, pero con ciertos cambios. ¿Y cuál es la diferencia y por qué uno u otro? ¿Qué le es la diferencia? El carrusel magique es más inspirado de Julio Verne. Y Julio Verne, ese es un poco Leonardo da Vinci, pero es el mismo artista. Lo han construido los mismos artistas, pero el carrusel magique se inspira un poco más en el universo de Julio Verne. Y este, sin embargo, tira más un aire a Leonardo da Vinci, unas estructuras un poco más elaboradas, más materiales al descubierto. Les dos carruselos son únicos. Y ellos han sido creados a la mano, todos a la mano, con materiales nobles, como el bosco, el cuido, el fer, el cuivre. Y eso es lo que hace la diferencia, el carrusel que se construye a la chine, en serie. Ambos son únicos, están construidos a mano, en madera, en hierro, materiales, bueno, creo que falta la vista. Plumas de verdad, es lo que marca la diferencia con otros carruseles, sobre todo. ¿Qué es que sabe decir por vos, estar chacanés ici a Segovia, a Titirimundi? Ah, sí, sí. Segovia, por nosotros, es contento de venir, que la ciudad es graciosa, y la gente es peronada. Es el corazón, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí.